Estamos de retorno, señoras y señores, vamos al encuentro Liga de Loja Musurruna. Dice que en Liga de Loja hay un jugador que sería convocado este día lunes por el técnico Gustavo Quintero, seleccionador. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No especulemos, dicen. ¿Le doy el nombre? No, esperemos a mañana. No, no, no. No le damos falsas esperanzas a nadie. Esperemos a mañana a ver la convocatoria del técnico Quintero. Si no, vamos a caer en la misma historia de todo el mundo. No, 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 no. ¿Qué hablan? Hay listas, listas, señores. Esas listas no son oficiales. No creen en esas listas. No creen. Bueno, claro, no. Hay unas listas que por ahí se han filtrado. Pero no, no son reales. Lo único que sí le puedo asegurarme, Edicel, es que si no son 24, serán 23. Será decisión en las últimas horas porque por lo menos el técnico Gustavo Quintero quiere tenerlo a Ender Valencia. Con él sería 24. De lo contrario, solamente serían 23. A ver, pero veamos acá el encuentro, ¿no? Es que, oiga, aquí en Muchurruna hay un jugador que no indigna, se lo juro. El Gordo Núñez. Pero no jugó. Pero qué suerte, pues, oiga. Gracias a Dios no jugó. Gracias al espectáculo del fútbol no jugó. Pero es que eso es un tema que para analizar, poe. Y aquí está el primer gol del cuadro de Muchurruna. ¿Quién más? ¿Y quién? Dos experimentados, ¿no? Por lo menos Musurruna no creo que se vaya a estar involucrando en el tema del descenso. Con estos refuerzos que han llegado. Pensad, mina. Ah, ya, ok. Porque Núñez no es refuerzo. No, Núñez. Es fuerte. Es refuerzo que puede reventar algo por ahí. Yo no entiendo a los dirigentes cómo le vendieron a estos jugadores. Hay que felicitar a ese empresario Dileo. Es Carlos Dileo el que ha traído al equipo. No tengo nada en contra de él. No tengo nada. Pero, por Dios. Es una persona que se está ganando la vida. Él vive del fútbol. Sí, pero no más. Pero no. Que nuestro fútbol sea tan mal que tiene que venir a jugar acá. Mi querida Maricel, es una vergüenza. Correcto. Nosotros somos trimundialistas. Correcto. Trimundialistas y no nos pueden engañar. Ese es también el coraje. El coraje que usted le da a mí también. Roberto Latuca Ordóñez. ¡Ande Latuca! Bueno, el señor lo acaba de decir. ¿Sí sabe qué quiere decir? ¿Qué significado eso? Le está diciendo, Gustavito. Convoca en la selección. Va a ver, va a ver. Va a ver. Va a ver la celebración. Vamos a ver la celebración. Miren, miren, miren Maricel. Un momento, a ver. Se toca el pecho. ¿Por qué es ecuatoriano? ¿Por eso? Sí, pero... No, yo nunca no. No, ok. Ya, dejémoslo al fin nada más. Atención, que el Liga de Loca buscará el gol de descuento. Loja no puede ganar en su cancha. No, yo no. Perdió con Emelén, pató con Barcelona, perdió con Cantolica y ahora pierde con Mucherun. ¡Callejo! 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 La garra de los... La garra de los... El centro es Germandito Labomba Gómez. ¡Cállalo pajarito! ¡Facundo Callejo! El argentino. Fabio Renato la dejó pasar inteligentemente. Y apareció. ¡Facundo Callejo! Es el segundo gol en el torneo. El árbitro central del encuentro dijo hasta aquí nomás. Se termina el partido. Victoria del equipo del cuadro del Mucho Luna de visitante. También estaba contra las cuerdas el técnico argentino, el turquito Asá. Bueno, nos vamos a otro partido. Aucas independiente. El independiente continúa más puntero que nunca. Con un solo gol venció al equipo del Aucas. Vamos a ver. ¿Y de quién, no? Un gol en... Vamos a ver si es un golazo, como nos tiene acostumbrado el señor Caballero. No, él es un buen jugador. Sí, sí, claro. Más bien estábamos en los partidos que nos ha tocado transmitir. Sí, estábamos esperando esa calidad o por lo que conocemos, ¿no? Aucas, yo no sé qué le pasa a eso. Aucas. Bueno, pero sufre, van pasando las fechas y las realidades van saliendo a la luz. El cansancio no es una plantilla amplia. Es un equipo que tiene 11 jugadores titulares. Y nada más. Y los otros no tienen el mismo nivel, los suplentes no tienen el mismo nivel de titulares. El día martes van a habilitar a Sebastián el otro Abreu. Ah, bueno. Lo habilitan a Sebastián el Loco Abreu. Lo van a habilitar el próximo día martes. Ya arribó a nuestra capital Sebastián el Loco Abreu. Qué tema polémico, ¿no? Pueden ser polémicos. Dicen que no le cuesta nada a la autas. No, somos un inversionista. Exacto. Dicen también que lo trae Juan Ramón Silva. No, sé que el preparador físico de Juan Ramón Silva es muy amigo de Sebastián. Sí, amigo personal. Y que le comentó el tema, como no estaba jugando, sino que estaba entrenando. Y él dijo, ¿por qué no te vienes al Aucas? Es muy lindo acá. Y él dijo, bueno, me voy un tipo por allá. Miguelito Ibarra. Si la rompe, la rompe. El centro y se la perdió ahí la gente de Aucas. Se la perdió. Otra vez insiste el equipo de Juan Ramón Silva. Muy bien, esta vez librado a Escona. Ya renovó su visa, librado a Escona. Eso es bueno. Sí. Está a la espera del Pluton Loco también. Quiere mandarse por allí su aporte a la selección ecuatoriana. Está entre los mejores alqueros de nuestro campeonato. ¿Por qué no? No, no, no. A mí me gusta. Atención. Independiente del Valle. Es el puntero. ¿Sabe cuántos puntos tiene Independiente? Díganlo. 18. Como diría, ¿sabe cuántos puntos tiene el colista? Atención. Aquí está Caballero. Como no es Caballero, anota el gol. Igual no hay que dejar de decir que la Aucas cumplió con la Independiente, porque no es que la Independiente arrolló a la Aucas. Ojo, ojo. No, pero si Aucas tuvo alguna positividad. Como con el equipo de respeto, porque este es un equipo al cual debería haberle ganado cómodamente. Los agueros nuestros tienen esos problemas, que cuando envían un centro no hacen la cobertura necesaria. Y mira, prácticamente... Entre las piernas, lo dicen. Como dicen los argentinos, acá nosotros, los ecuatorianos, decimos una galleta. Así que comió galleta el señor Caballero. victoria Independiente del Valle. Aucas hasta el último. Y la preocupación no es para menos de Juan Ramoncita. ¿Cómo sufren los entrenadores? ¿Qué no va a hacer? ¿Cómo sufren los entrenadores? La caja es contra ellos. La semana pasada me encontré con Carlito Alfaro Moreno y me dice, yo técnico no podía ser nunca. Ya me quiero sufrir más. Arbitraje de Internacional. Rodi Zambrano, victoria. Y el equipo de Independiente del Valle. A ver, vamos a ver la tabla de posiciones. Independiente con 18. Liga de Quito con 15 puntos. River de Ecuador con 14. Melec con 12. Universidad Católica con 11. El Barcelona con ese triunfo. Sube a 8 puntos a la sexta posición. Y le falta un partido por jugar con el Ajo. Del décimo lugar saltó al sexto. Liga de Loja tiene 8 puntos. El Club Deportivo El Nacional sumó 7. Muchurruna de Colón, el gordito Núñez, tiene 7. Cuenca se quedó con 5. El Quito tiene 4. Y... Lauca tiene 2. No quiero decirlo. Próxima jornada. Universidad Católica recibe al River Ecuador. Transmisión de Coaviza. Deportivo Quito, el Liga de Loja. Transmisión de Coaviza. Deportivo Cuenca, el Nacional. El siguiente partido lo van a jugar Muchurruna Independiente. El Muchurruna recibe al puntero. Emelec Aucas en el estadio... Bueno, todavía los tirinos van a ser muy buenos, ¿no? Va a jugar en el Capuel. Correcto. Va a ser en el Capuel. Y en Casablanca. ¡Oh! Partido diferido. Este día martes se sabe si le aceptan... O sea, ya está aceptado en Barcelona. Pero Liga ha hecho una... Una... Contrapropuesta. Contrapropuesta. De que como ya Barcelona prácticamente está eliminado de Copa Libertadores, le dicen que no suspenda y no difiera los partidos. ¡Nos vamos, María Gisela! Así es. Bueno... Nos vamos hasta el próximo domingo con más bolas. Y también atentos a la convocatoria de Gustavo Quintero.